¡Suscríbete al canal! 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 para saltar hacia otro lado pero es un truco tan frame perfect que solamente me salió en el mundo 1 ahorita vamos a aguantar vamos a aguantarla vamos a aguantar un poquito la vara vamos a dejar que pase este y este también y vamonos con los estos cuates chúpele pichón no manches tenias que quedar en la de arriba no en la de abajo donde yo estaba ok lo bueno es que este trámite por vidas no acaba si fuera por vidas bueno estaríamos en problemas ahora si son míos primero y luego y luego y lo que hizo no me salió con su truco vamos a darle para acá y vengamos a la bullet bill y esperamos a que se vaya vamos despejando un poquito la pantalla de todas estas cosas feas y animalescas que pueden aparecer que la diosa fortuna nos está sonriendo nada más es cosa de que eso yo no me apenture y pueda pasar como es este nivelito este bloque a este bloque aquí si se fijan tiene ahí como blanquito arriba quiere decir que es uno de los bloques donde puedes no hay más bloques y ya llegamos aquí ya llegamos a llegar al mundo 4 digo al 8 4 pues no importa aduke aduke ya y ya llegamos al mundo que teníamos que llegar y estamos en las puertas de la Bowser y este es un maze es un maze es un maze vamos a ver aquí era aquí o si y luego vengamos acá creo que en este tubo que me digas y vamos a seguir sin meterse para esperar a tener una vuelta madrear a las trompudas estas y luego madrear a estas trompudas de aquí y aquí de un tropechito y luego aquí meterse ok y luego un tropechito y aquí me agrega el tomante y creo que está el tubo si aquí ponerse a trucha con el con los pulpos me sigue el web por arriba me lo dejo aquí si vamos a ver ok ya estoy por llegar con Bowser mirar a la Turcle voy a esperar aquí a que salga el polugo y agacharme y te voy a dar te voy a dar con palitas pelón ahí está señores hemos terminado Super Mario Bros les agradezco el haber estado conmigo y esa madreada fea fue lo que rescaté no hay que me regrese mi dinero carajo ok no hay que me regrese lo que rescaté no hay que regrese Gracias.